¡Gaita Silenciosa! 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 Chico Nautla Ahora ese piano para estamar Chitlacas Locos Allá Oye que sabor Cuca Santa Marta Viva de la 29 Todos los morelianos De San Pedro Calostón Ese chizado frijolito De la mitad del Rosario Ajá Ahí se el famoso Vuelo de la San Felipe de Jesús Valos y Locos Toda la banda de la Colonia Menzil Para DJ Nas Todos está centro Llegó la banda de Martínez Toda la banda de la Galena Unidad de Rosario Vamos a dedicar este disco En su memoria de nuestro gran amigo Marcelo De parte de Manuel del Arenal de la Raza Para Rosa y Gaby Para Rosa y Gare Allí en Jardines de Morelos Emanuel y Gaby Arenal de la Raza Para mi canal El Zurdo De parte de Manuel Para mi niña Daniela la reina de la noche Oye que sabor Se llama la gaita silenciosa Para Lupita y Ángeles De sus papás que los ama San José y Cobán ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Allá! 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 ¡Ay no para! ¡Vale! La Cumbia Estéreo La Cumbia